La Fundación Cozumel dio inicio a jóvenes la tercera edición de los talleres Desarrollando mis habilidades para la vida, en alianza con la Universidad Internacional de Ciencias de Vanguardia, la Universidad de Quintana Roo y con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. El día de hoy de hecho vamos a estar haciendo la apertura de los talleres de habilidades para la vida que va dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de edad. Lanzamos una convocatoria hace más de 15 días, se lograron inscribir muchos jóvenes de Cozumel, especialmente de las asociaciones educativas de aquí de la isla, del Cebetis, del Conalev, del CETMAR, de Bachilleres, la Universidad de Quintana Roo y muy contentos porque ha sido una convocatoria que ha superado nuestras expectativas. Más de 200 muchachos se registraron a nuestro programa de habilidades para la vida en su tercera edición y hoy a las 3.45 de la tarde en línea estaremos haciendo la apertura de este programa y damos inicio con el primer taller que básicamente van a estar tomando los muchachos por un espacio de dos horas. Comentó que para los muchachos es una oportunidad en la participación de trabajos comunitarios y por ello recibirán estos talleres que servirá para su formación. Y este año un componente interesante fue que todos los muchachos que participen con nosotros en esta formación y en este trabajo comunitario van a participar como servidores sociales. Entonces esto también les va a ayudar a ellos a que puedan hacer servicio social con nosotros debido a que en este momento pues no pueden moverse a los diferentes sitios para hacer el servicio social. Un programa que va a ser en línea y esperemos que a principios del 2022 ya podamos hacer actividades de trabajo comunitario directamente con ellos. Al finalizar dio a conocer que tras el taller que marcan 10 capacidades en el tema desarrollando mis habilidades para la vida es la que toda persona debe poseer. La finalidad es que puedan fortalecer sus habilidades para la vida. Estas las hacemos a través de una serie de talleres donde básicamente lo hacemos en función del modelo de la Organización Mundial de la Salud donde establece 10 habilidades para la vida que toda persona debe poseer para poder tener pues mejores condiciones. Por un lado tenemos el taller de autoconocimiento donde buscamos que los jóvenes se conozcan de mejor manera, sepan cuáles son sus cualidades, cuáles son sus virtudes y estas poder orientarlas en un sentido positivo para ser mejores personas.